Este anuncio que estamos haciendo hoy es valioso en sí mismo, por razones que ustedes acaban de escuchar, pero además de eso es una ejemplificación o una materialización de un conjunto de líneas que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación y Cultura en todas las áreas, en las muy diversas áreas en las que el Ministerio de Educación y Cultura tiene actividad. Una de esas líneas que no queremos perder de vista ni un minuto es la centralidad del usuario, la centralidad del ciudadano cuando es el usuario directo o de profesionales que actúan en nombre del ciudadano o de organizaciones como empresas en este caso cuyas decisiones terminan impactando sobre la vida de los ciudadanos. El Estado, esa inmensa organización burocrática que llamamos Estado, justifica su existencia en el servicio al ciudadano. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y a veces lo que debería funcionar como un instrumento que le resolviera problemas al ciudadano, se termina convirtiendo en una fuente de dificultades, en una fuente de demoras, en una fuente de costos exactamente de manera opuesta a las intenciones que justifican la existencia de esta organización que llamamos Estado. Bueno, nosotros queremos en todos los órdenes recuperar la centralidad del usuario, recuperar la cultura de servicio al usuario, que al final del día es la única vara de medida que importa para evaluar cómo hacemos las cosas. Si le simplificamos la vida a la gente, si creamos más oportunidades, si bajamos costos para que la gente lleve adelante sus proyectos, entonces hicimos bien las cosas. Si no hicimos eso, con total independencia de todas las otras cosas que hayamos hecho y de lo vistosas que puedan ser otras cosas que hayamos hecho, entonces hicimos mal la tarea. Y eso para nosotros es una línea de acción permanente, que es una línea compleja, pero lo importante es entender que al final siempre lo que importa es el impacto en el ciudadano. Queremos bajar los costos de las empresas, bajar los plazos de las empresas, no porque cultivemos alguna forma de empresismo más o menos rara, sino porque al final eso impacta sobre la gente, impacta sobre el empleo, impacta sobre el ingreso, impacta sobre las oportunidades de consumo. Que eso se haga bien o se haga mal, termina impactando sobre la vida cotidiana del ciudadano de a pie, que es la vara de medida con la que elegimos medirnos a nosotros mismos. Una segunda línea de trabajo que para nosotros es esencial es la tecnología como instrumento para reducir los costos, reducir las dificultades, reducir las demoras y mejorar la calidad del servicio que brindamos. Estamos en una época privilegiada, nunca hubo tanto herramiental tecnológico como hay hoy, nunca hubo tantos cambios, tanta velocidad de cambios, y en este momento nuestro desafío no es la inexistencia de herramientas para brindarle un mejor servicio al usuario, sino que el riesgo es la subutilización de esas herramientas. Efectivamente, como decía la directora, la legislación va más lento que el cambio tecnológico, pero también la gestión cotidiana en el sector público, también nuestros procedimientos van más lentos, muchísimo más lentos de lo que hoy la tecnología permite. Y otra línea de trabajo en esta administración, en el Ministerio de Educación y Cultura, es reducir ese gap todo lo que podamos. Eso, por una parte, implica mucho esfuerzo. Estamos fortaleciendo enormemente la base tecnológica sobre la que funciona el Ministerio, porque la base tecnológica que heredamos no nos permitía ofrecer servicios en línea de calidad. Estamos, desde el año pasado, por ejemplo, avanzando en algo que es muy costoso, que es el cableado estructural del edificio de la sede central del Ministerio. Teníamos una especie de redes, de modems y de cosas por el estilo, muy lenta, muy inestable, que hacía muy difícil poder aprovechar al máximo el uso de la tecnología. Estamos mejorando el equipamiento tecnológico de todas las sedes que el Ministerio tiene en todo el país, que son muchas. Por lo pronto, registros tiene sedes en todos los departamentos, pero no solo registros, también lo hicimos en el terreno de registro civil, lo hacemos incluso en el terreno de las políticas culturales, en el tema educativo, etc. La tecnología es una gran fuente de oportunidades que tenemos que aprovechar al máximo. Empezamos, no empezamos, pero un capítulo de eso es el fortalecimiento de nuestra infraestructura, estamos invirtiendo mucho, estamos capacitando, estamos distribuyendo tecnología en nuestras sedes. Y luego, el otro paso importante es traducir todo eso a los servicios que el Ministerio ofrece y a las funciones reguladoras que el Ministerio ejerce, insisto, en todas las áreas de actividad en las que el Ministerio funciona, que son muchísimas. Por ponerles algunos ejemplos, lo hacemos en áreas tan alejadas, aparentemente, de lo que estamos conversando hoy, como la revalida de títulos extranjeros. Hasta el año 2020, la revalida de títulos universitarios estaba en manos de la Universidad de la República y luego de la UTEC, aunque pasó poco en los hechos. Eso era un modelo muy antiguo, que funcionó durante mucho tiempo y que respondía a dinámicas antiguas también en materia de reconocimiento y revalida de estudios y de títulos. El mundo de las últimas décadas convirtió esos mecanismos de reconocimiento y revalidas de una cuestión entre universidades, como había sido durante siglos, a una cuestión entre Estados. Y los gobiernos asumen responsabilidades recíprocas en esta materia. Bueno, un cambio que se hizo con la Ley de Urgente de Consideración fue trasladar esa función de reconocimiento y revalida de la Universidad de la República al Ministerio de Educación. Pero además estamos desarrollando un conjunto de procedimientos con fuerte componente tecnológico que permite que la persona que está en el extranjero pueda iniciar su solicitud de revalida antes de llegar al país. Y pueda presentar documentación por vía electrónica, que después, por supuesto, tendrá que respaldar con los documentos materiales el día que el procedimiento termine. Pero con eso puede ahorrar todo un periodo de procedimientos que son un poco lentos, porque hay que examinar muchas veces caso a caso, plan a plan, carrera a carrera. Y de esa manera reducir los plazos que en el país existían en este terreno y beneficiarnos de la capacitación, del conocimiento, de los niveles de titulación que mucha gente que llega a Uruguay tiene y que a veces podía demorar años en poder ejecutar. Queremos terminar en un país donde tenemos tanta necesidad de titulados en el área tecnológica, queremos terminar con esa situación de tener ingenieros venezolanos manejando Uber. Queremos que puedan trabajar como ingenieros. Y estamos acelerando eso. Y no es verdad que eso afecte a los uruguayos, porque en áreas como la tecnológica lo que tenemos es un déficit de recursos humanos altamente calificados. No supera esto. Estamos haciendo lo mismo en áreas como registro civil. Estamos procesando un inmenso cambio en registro civil. Hasta el 1 de enero del año pasado, registro civil funcionaba en dos mundos. En Montevideo y en dos lugares de Canelones, que eran Ciudad de la Costa y Las Piedras, funcionaba más o menos en el siglo XXI. En todo el resto del país funcionaba en siglo XIX, con libros que se llenaban a mano en los juzgados de paz y que cada 31 de diciembre eran enviados a Montevideo, que no eran incorporados además en ninguna base de datos electrónica y eso generaba un montón de problemas en la gente. Por ejemplo, a la hora de hacer un trámite tan sencillo como sacar una partida de nacimiento. Un uruguayo nacido en un departamento y viviendo en otro departamento que necesita una partida de nacimiento, tiene que ir a su departamento de origen o contratar un gestor. Bueno, hicimos un cambio muy grande. Primero trasladando las funciones que antes cumplían los juzgados de paz a las intendencias y los municipios, pero además generamos primera vez una base tecnológica común a todo el país. Una base tecnológica que permite incorporar los actos de registro civil en tiempo real, no importa en qué parte del país se hagan, y recuperarlos también de ese modo. Con lo cual, aparte de estar descentralizando y trasladando algunas funciones al tercer nivel de gobierno, que es algo que nosotros valoramos enormemente y que está funcionando muy bien, desarrollamos todo un sistema, distribuimos tecnología, distribuimos laptops, distribuimos lectores de chips, imprimimos manuales, capacitamos a alcaldes, y el sistema está funcionando muy bien, con menos errores que antes. Pero además de eso, le estamos dando mejor servicio a la gente. Ahora, desde este primero de enero, también en el área de registro civil, cambiamos algo que era también una especie de inercia del siglo XIX, que era la obligación de que el matrimonio civil se celebrara en el lugar de domicilio de algunos de los cónyuges. En la época en que no había tecnología, eso era una necesidad, porque había que corroborar la información que las personas que se casaban proporcionaban, y eso había que hacerlo localmente. Pero en el mundo de hoy, ¿por qué si un montevideano quiere celebrar su matrimonio civil en Minas o en Colonia del Sacramento, no debería poder hacerlo, cuando tenemos la posibilidad tecnológica de que la información circule absolutamente de otras maneras? ¿Por qué no abrir eso no sólo para darle más libertad de elección a la gente, sino para darle más oportunidades al interior? Porque un matrimonio civil que se desarrolla en una localidad del interior significa transporte, significa hotelería, significa catering, todo eso son oportunidades para el Uruguay del interior. Bueno, desde el primero de enero pasado, hace todavía menos de dos meses, los uruguayos pueden casarse donde quieren, no importa cuál sea el lugar de residencia de los contrayentes, se pueden casarse donde quieran. Y hay toda una base tecnológica que permite que eso se haga con la celeridad del caso que corresponde. También por poner otro ejemplo del registro civil, cambiamos el tema de las inscripciones de nacimientos. Hasta el primero de enero pasado, los niños que nacen tenían que inscribirse en el lugar donde nacían. Eso generaba una serie de problemas porque en el interior del país la gente nace en las capitales departamentales o en unas pocas ciudades más donde hay infraestructura sanitaria para atender los nacimientos. Entonces, con esta norma, que también es una norma muy vieja, primero falseábamos las estadísticas. Uno veía las estadísticas y parece que en los pagos chicos del Uruguay no hacía nadie. Pero además le complicaba la vida a la gente. Porque hay una ventana de 10 días para hacer la inscripción de nacimiento, entonces una madre sola que salió a un pago chico a la capital departamental y que estaba desesperada por volver a su lugar con su familia, se olvidaba de hacer la inscripción. Y entonces, o bien tenía que en el plazo de 10 días volver a la capital departamental con el costo de transporte que eso implicaba, con la dificultad logística de tener que hacerlo con un hijo recién nacido, o bien se hacía una inscripción de oficio que suponía el riesgo de muchos errores. Bueno, a partir del 1 de enero de este año, y de nuevo aportando una base tecnológica que se sostiene, los niños que nacen en este país se pueden inscribir o en el lugar en el que nacen o en el lugar de residencia de la madre. Y todo automáticamente una misma base de datos que permite que esa información se recupere y le simplificamos la vida a la gente. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, siendo muy importante en sí mismo, siendo muy valioso en sí mismo, aportándole buenas noticias a un montón de gente, es parte de una política más amplia. También en el caso de la Dirección Nacional de Registros, esto no es lo único que estamos haciendo, tenemos un plan muy ambicioso de avanzar en materia de soporte tecnológico para que la calidad de los servicios que ofrece la Dirección Nacional de Registros sea cada día mejor de aquí hasta el final del periodo. Pero además está en línea con lo que hacemos en todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura, insisto, porque esto se apoya en dos ideas fundamentales, que es la centralidad del usuario y la tecnología al servicio de la gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.